Esta jornada la tenemos estipulada por calendario escolar, son dos por año, la primera fue hecha por los talleristas, esta le correspondió a los maestros de grado y a los maestros especiales. Hoy la jornada tuvo que ver con todo lo que es nuestra tradición, también recordando a José Hernández, el Martín Fierro, que es del turno mañana. En el turno tarde la jornada va a estar referida a los derechos del niño. Muy lindo para los chicos, aparte de presentar todo mi trabajo, lo que yo sé, le estuve explicando un poco a los chicos cómo voy haciendo los trabajos y eso, y muy lindo. Está bueno revalorizar las tradiciones. Las tradiciones antiguas que se están perdiendo de a poco, pero uno trata de darle todo para que siga adelante todo, que no se pierda. La temática era revalorizar nuestra cultura, así que bueno, los chicos tuvieron la oportunidad de, hubieron tres espacios, uno de literatura, todo lo que es literatura gauchesca y demás, otro espacio donde se mostró todo lo que es vestimenta gauchas y instrumentos musicales, de todo referido a las tradiciones, y comidas típicas. Así que bueno, hubo un grupo de padres que participó haciendo tortas fritas, que se compartieron en el cierre. Así que bueno, también contamos con la participación del centro de escritores, que se acercaron también con poesías, se compartieron diferentes textos con los chicos, y también contamos con la participación de la escuela de adultos.